Volaron las golondrinas aquel 18 de enero La madre le llora a un hijo, la esposa a su compañero Caminos de los lamentos con rumbo a San Primitivo Ahí se ha quedado mi hermano, ahí se ha quedado mi amigo Del polvo al polvo se irá, la muerte estaba anunciada Las golondrinas se van con una luna plateada La muerte sople en el aire, con ese infierno maldito Muchos quedaron sin vida, otros con el cuerpo unido Como me duele mi gente con el rostro demacrado Que espera que a su pariente pronto puedan encontrarlo Volaron las golondrinas a la más alta cornisa De tarde el campo fue verde, de noche quedó ceniza Detalles no he de contarles, versiones muchas se han dicho No sé si fueron culpables de su sufrir, fui testigo Paulilpan, pueblo de Hidalgo Caminos que he recorrido Ahí ocurrió lo que cuento Y a con esta me despido Volaron las golondrinas a la más alta cornisa De tarde el campo fue verde, de noche quedó en cenizas Del polvo al polvo se irá, la muerte estaba anunciada Las golondrinas se van con una luna plateada De tarde el campo fue verde, de noche quedó en cenizas